Acuérdate Acuérdate los momentos tan bellos que vivimos Acuérdate lo que nos prometimos Se te olvidó ya nuestro amor Acuérdate las cosas tan bonitas que vivimos No dejarnos jamás y sin embargo Ya tú no estás, qué triste estoy Y pienso todavía en tu regreso Y quizás hasta es por eso que me recibo a vivir Te quiero, Jesús, algo tan sagrado Que aunque no estés a mi lado Te siento cerca de mí Y pienso todavía en tu regreso Y quizás hasta es por eso que me resigno a vivir Te quiero y eso es algo tan sagrado Que aunque no estés a mi lado Te siento cerca de mí Te quiero y eso es algo tan sagrado Y aunque no estés a mi lado Te siento cerca de mí